Bueno, saludos especiales amigos, estamos acá en Yulcol, Santa Glaya pues, se mira súper lleno de cola ya que se están realizando los trabajos del asfalto pues, así es, saludos especiales para cada uno de ustedes en esta oportunidad, bueno pues en especial a quienes se encuentran por ahí. Saludos para cada uno de ustedes. Saludos para cada uno. 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 Saludos para cada uno.